Siempre van nuestras oraciones para que todo nos vaya muy bien en nuestros Zacatecas, que está ahorita muy complicado, pero que hay que echarle ganas y hay que estar unidos todos completamente, porque Fresnillo ha dado mucho talento, Fresnillo ha dado gente muy buena y Fresnillo tiene todavía un gran semillero de talento joven. Queremos seguir participando en el desarrollo de Zacatecas y creo que juntos con nuestro gobierno estatal y municipales, creo que podemos llegar a buenos acuerdos para beneficio de nuestras comunidades. Me gustaría también pertenecer a la Federación de Club Zacatecas. Anótese, aquí todo el mundo se puede anotar, se puede hacer partícipe, meterse allí en los clubes y obviamente qué mejor que gente de Gereza. Mi nombre es Sergio Castro, soy conocido como Charro de la Rosa Blanca. De Panuco, Zacatecas. Del Condado de Orange, pero somos originarios de Guanusco, Zacatecas. ¡De Guanusco! Así que entender que acá es una cuestión más de sacrificio, de necesidad que de gusto y entender que no se vienen a pasear, no se vienen a barrer los dólares, pero que también todo, todo rinde sus frutos. Ayudas que da, o sea, para lo que se hizo fue para tratar de apoyar las rancherías, los municipios y todo. En aquel tiempo se inició la Federación con gente que ya había triunfado. Yo, originaria de El Salvador, casada con un zacatecano por 45 años. ¡Ay, jolete! Soy más jerezana que nada. ¡Ay, jolete! Oiga, qué emoción. Mario del Rocío Moreno Sánchez. ¿De dónde nos visitas? Soy la presidenta de Juchipilas, Zacatecas. No, sí, pues viendo a la gente cómo se alegraba al recibir la comida, las despensas y pues también los niños, que cuando agarraban su galón de leche. Claro. Era muy lindo y pues dar de mí es lo que yo quería hacer durante mi reinado. Yo me siento muy honrado que me inviten y sobre todo pues orgulloso de ser zacatecano. A Zacatecos dos, tres días y luego nos vamos a Tlatenango, que hace muchos años que no voy y para mí es mi corazón. ¡Qué maravilla! Y principalmente darle la confianza, sabemos de lo que se ha sufrido, lo que se pasó en los últimos dos años y hoy es un muy buen momento para iniciar y retomar nuevamente. Nosotros en Jalpa dependemos mucho de las remesas que desde aquí nuestros paisanos lo envían y aparte tenemos muchos clubes que ya los estuvimos visitando y vamos a emprender nuevos proyectos en conjunto. Para proyectos de orden comunitario y productivos que reemplace al programa 3x1 y 1x1 respectivamente, llámese como se llame, ya que el gobierno federal dejó sin presupuesto por los últimos tres años desafortunadamente. A través de este programa hemos transformado miles de comunidades en todo México. En Zacatecas no hay municipio que no haya proyectos del 3x1. Ejemplo, tres campus universitarios, Jalpa, Jerez y Tlatenango. Producto de este esfuerzo es el licenciado Noel Guadalupe Esparza, que es grabado con una licenciatura del campus Jalpa y que hoy es presidente municipal de este municipio y que aquí se encuentra con nosotros. Segundo, había mucha inquietud e incertidumbre en la comunidad zacatecana organizada sobre la posible desaparición de la Secretaría del Zacatecano Migrate, pero nos tranquiliza el mensaje que nos dio la delegación de su avanzada en nuestra unión de trabajo anoche con nuestros clubes y representantes y otras federaciones. El que esta Secretaría no solo no va a desaparecer, sino que se va a reestructurar para atender las necesidades de nuestra gente, lo cual demuestra su sensibilidad e importancia que usted le está dando a nuestra comunidad zacatecana en Estados Unidos. Por eso, a quien usted designe al frente de esta Secretaría tendrá el respaldo de nuestra federación. sea usted bienvenido, señor Gobernador David Monreal Ávila. Por eso, mi deseo de robustecer, de ayudar, y yo espero que, como lo plantea Lupe Gómez, pronto podamos estar platicando de proyectos productivos, de proyectos de desarrollo, y les informo que ya reactivamos todos los programas que tiene la Secretaría y estamos en una reestructuración para llevar mayor beneficio a los paisanos, allá y acá, y que tengan la confianza de que es difícil, que le damos un gobierno que ustedes ya lo saben, lo conocen por sus familiares que quedaron allá. No ha sido sencillo, el tema de la inseguridad nos sigue lastimando, pero nos estamos preparando ahora. Estuve en días pasados con el presidente de la República, seguramente va a estar con nosotros. Pasado el día 20, una semana más, el día de ayer, no, hoy, perdón, vengo de una reunión que estuvimos con los gobernadores, de una reunión con el secretario de Gobernación, y donde fui a plantearle nuevamente el compromiso para sacar adelante el pueblo de Zacatecas, para que de manera progresiva, poco a poco, podamos recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad, que podamos incorporar a Zacatecas al desarrollo internacional. Y quiero informarles que hay mucha voluntad y mucho compromiso de nuestro presidente. Ustedes lo van a apreciar, lo van a ver. Hoy, seguramente, sus familiares les han informado. En Zacatecas tenemos una cobertura universal, amplia, de beneficio para todos los abuelitos. Se incorporan 35 mil abuelitos más, con beneficio porque se abrió el programa de atención universal, que estaba considerado de 68 años hacia la edad que Dios les permite, y ahora, a partir de este cierre de año, último trimestre, se incorpora ya con su pago a esta atención universal a todos los abuelitos desde los 65 años. Seguramente también están en el lado. Todos aquí tenemos familia en Zacatecas, en México. Todos aquí tenemos familiares que han sido deportados. Tenemos primos, tíos, tías, queridos que nos agarran la vida. Y lo triste es que todos venimos a trabajar. Venimos a enriquecer este país de los Estados Unidos. El otro día, oímos a mis colegas diciendo, les vamos a dar amnistía. Y les dije, ¿sabes qué? No queremos amnistiar, porque no somos criminales. Venimos a los Estados Unidos a trabajar honestamente. Pero no me pudo. Somos honestos. Seguimos la ley. Pagamos los impuestos. No buscamos amnistía. Buscamos lo que nos hemos ganado. Un derecho a la ciudadanía americana de los Estados Unidos. Por favor, no pierdan la esperanza. Ahorita, como decimos en el pueblo de Talleras Zacatecas, nos andan coñando. Y también nos vamos a dejar. Pero al mismo tiempo, no nos dejen solos. Por favor, actívense. Sigan activándose. Hable a sus congresistas. Aquí Carla, con un gran amigo Tony Carlin. Te vas a dar. Por favor, que nos apoyen. Con mucho, muchas gracias. Y así es que tenemos que hacer todos. Porque ese es nuestro momento. Tenemos que asegurar que Washington haga lo correcto. Que nos den un derecho a la ciudadanía americana. Y a base de promesas que tenemos acción. Señor Gobernador, bienvenido. Aquí está el pueblo. Trabajadores honestos. Con un futuro muy bonito en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La verdad es que para mí es un honor y un privilegio estar aquí esta noche con todos ustedes celebrando el Día del Zacatecano, las señoritas Zacatecas. Pero sobre todo, todo mi reconocimiento, señor Gobernador, porque es el primer viaje que hace usted como Gobernador del Estado de Zacatecas y lo hace a Los Ángeles. Así es que muchísimas gracias por esa distinción de venir a esta ciudad. Y es que quiero conocer a Guadalupe Gómez, a Guadalupe Gómez, que lo considero un amigo. Porque ha sido un interproductor confiable con quien se puede hablar, con quien se puede llegar a acuerdos. Quien está continuamente viendo por el interés y la defensa de la comunidad aquí. Pero lo más importante de todo es que los Zacatecanos han logrado que no solamente velar por los intereses de los Zacatecanos, sino de todos los mexicanos aquí en Los Ángeles. Así es que los felicito. Me llena de emoción porque está aquí Efraín Jiménez, está Paco Moreno, está Sarita Zapata, todos ustedes, Inelda, por allá. Todos tienen sus intereses, pero al final del día todos coincidimos y hemos podido construir un diálogo de verdad que es muy, muy fructífero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Antes de dar paso quiero a la toma de protesta. conocer. Gracias. Que su convicción, sensibilidad, amor, cariño, pueblo a su gente. Que el propósito de la conformación de este nuevo club hombre de Tensia sea en beneficio de sus seres queridos, pueblo de su gente y su trabajo. Su entrega les dé la satisfacción que da el servicio. Con fundamento en el articulado de nuestra Constitución, la de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de la PROC, la del Estado de Zacatecas, al amparo de los convenios bilaterales para que su servicio y su gestión en este país vecino, el de Norteamérica, les permita y puedan llevar a cabo su trabajo de manera diligente y de manera responsable. Les pregunto, ¿protestan servir con honestidad, con compromiso, con convicción a su pueblo, a su gente, a su patria? ¿Protestan? Si así lo hicieron, que su gente, nuestro Estado, nuestra Nación, se lo reconozcan. Y si no, se los demanden. Enhorabuena, felicidades y que haya éxito para este club sombrero. ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Gracias! 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 Ella estudia... Ella estudia... Ella estudia... Ginesiología también... En... Miracosta Junior College... Entrega... Francisco Luna es quien entrega esta beca... ¿Será su papá? ¿Sí, su papá? ¿En serio? ¡Fuerte el aplauso! ¡So bien! Lipsy Silva... Ella estudia... Criminología e Investigación Forense... En la Universidad de la Bern... Entrega... Santiago Rosales... ¡Aplausos! La Carigasi estudia... Ciencias de Computación... También en la Universidad de la Bern... Entrega... María... Carlos... Jorge... Y Adriana Ortiz... ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante por favor... Estudia... Ciencias de la Comunicación... en la Universidad de La Verde Entrega, María Carlos. Felicidades a todos ellos, nos quitamos para que les tomen la fotografía. Fuerte el aplauso para recibir a todos estos estudiantes con sus becas. Y el aplauso fuerte de todos los asistentes. Felicidades. Felicidades a todos los jóvenes que han recibido esta beca. De los Zacatecanos del año 2020-2021. El señor, pedimos la presencia de Rodolfo Ríos. Él es el Zacatecano del año 2020-2021, a quien pedimos un fuertísimo aplauso. Entrega el gobernador de Zacatecas, David Morreal Álvarez. ¡Bravo, Rudy! ¡Rudy! 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 El siguiente reconocimiento de Zacatecano del año es para Orlando Pugarín, a quien pedimos que pase al frente. Muchísimas felicidades. También pedimos la presencia de Ángel Pacheco y Daisy Campos. ¡Felicidades! ¡Sacatecano del año 2020-2021! ¿Qué te parece, Humberto? Daisy Campos, adelante. ¡Felicidades, Zacatecana del año! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y este momento es para tomarles la respectiva fotografía! Creo que con su trabajo y entrega han hecho una labor muy importante aquí en California. Zacatecano del año 2020-2021. ¡Felicidades! Primero, ahí lo tiene. ¿Y qué dice? Federación del Club Zacatecano del Sur de California. Licenciado David Morreal Álvarez, gubernador de Zacatecas, reciba este recuerdo del 49 aniversario del Día Zacatecano. Los Ángeles, California. ¡Viva el 13-2021! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, gobernador David Morreal Álvarez! Yo bienvenida al festejo y salir de este caso. Muchas gracias a la Federación de Clubes Zacatecanos por esta distinción. Honraré, lo voy a colocar en mi despacho, para que cuando acudan allá mis amigos migrantes de los clubes, ahora que vayas allá, Humberto, lo veas ahí, te voy a presugir el lugar donde lo voy a colocar. Muchas gracias a todos los clubes de la Federación. No se vayan, le voy a decir por qué. Vamos a tener un espacio. Ya me estoy entregando aquí. Este momento es muy especial porque yo creo que cuando venimos a este país, traemos un sueño muy importante. Y uno de los sueños es cumplir metas y hacerlas. Pero no es tan fácil llegar. Lo importante es permanecer y seguir vigente. Es el caso de mi colega periodista, Humberto Luna. Y quiero pedirle al presidente de la Federación, don Lupe Gómez, que le entregue este reconocimiento y que lo acompañemos aquí a Humberto. Dice, por sus 50 años de carrera en la radio, cine y televisión en la Unión Americana, promoviendo la cultura mexicana. Y está firmado por el licenciado David Monreal Ávila. Muchísimas gracias. La gran trayectoria de radio, que has estado haciendo, Humberto, creo que es una labor muy loable y muy importante. Sobre todo porque los comunicadores, como yo, como tu colega, no nos conformamos con solamente informar, sino también entregar una carrera a la comunidad. Y eso lo has hecho tú. Este reconocimiento, dice, Federación de Clubs Zacatecanos del Sur de California, otorga a Humberto Luna este reconocimiento por sus 50 años de trayectoria en radio, cine y televisión, por sus aportaciones a nuestra federación, a nuestra cultura, llevando muy en alto Zacatecas. Humberto, eres un orgullo zacatecano. ¡Felicidades! 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 Y también Lu Correa este reconocimiento. ¡Felicidades! Muchísimas felicidades, Humberto. Ya me ando cayendo, ya listo. Es que nos vamos entre más y más para atrás, ¿verdad? Pero aquí estamos listos para la foto. No se mueva porque vas a hacer un paso, yo creo que un pasito más al frente, Humberto. No, pues yo ahora sí que me agarraron de sorpresa. ¿Aquí así? ¿Les parece bien? Una vez fui... Aquí están. Me lo están deteniendo para... Es que voy a cantar. No, no, sí. Una vez en el Altenango Zacatecas me dieron las llaves de la ciudad. El señor presidente, no repito el nombre, pero pues era una llave de este tamaño. Las llaves de la ciudad. Digo, no señor presidente, denme las llaves de las cantinas. ¿Cómo van las llaves? Las llaves del pueblo, ¿verdad? Y voy por ellas este fin de año con mi querido presidente Chava Arellano que me va a dar las llaves de las cantinas del Tartelango. Gracias. Buenas noches a todos. Soy Carla Rebelles, señorita Zacatecas 2019-2021. Primeramente, quiero darle las gracias a Dios por esta linda oportunidad de ser reina de la Federación del Julio Zacatecano del Sur de California. También le quiero dar las gracias a todas las personas que me dieron su apoyo y que me han recibido con manos abiertas aquí a la Federación. Ha sido un honor ser representante de Zacatecas y de ustedes también los zacatecanos. Me siento alegre y me siento emocionada hoy que vamos a entregar la corona a las nuevas candidatas, a la próxima señorita Zacatecas Los Ángeles. Y pues, me despido. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por el apoyo, por las risas, las lindas memorias. Muchas gracias. ¿Y lo tú? Ah, ok. ¿Qué bueno digo? ¿Yo decimos ambos? Al mismo tiempo. Perfecto. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Sí, salió! ¡Sí, salió! ¡Sí, salió! En este momento es coronada. Los sospechados, mi presidente. Fuerte el aplauso. A ver si se termina, señor gobernador. Eso. ¿Está bien ahí? ¿La siente bien? Pásale, maestra. La banda. No, no la siente bien, señor gobernador. Aquí la profesora les va a entregar las bandas que ya correspondientes a la princesa número dos, a la princesa número tres. Y obviamente a Cislai. ¡Nuestra reina! ¡Fuerte el aplauso y viva Montes Corredo! ¡Fuerte el aplauso y viva Montes Corredo! ¡Fuerte el aplauso y viva Montes Corredo! Y un caluroso aplauso a todas las participantes que la verdad hicieron un papel extraordinario. Son dignas representantes de la belleza y el profesionalismo. Es solamente una muestra de que aquí en California hay belleza y talento desde Zacatecas. ¡Ahí está la banda! ¡Me la nombran señoritas Zacatecas de Los Ángeles 2021-2022! ¡Fuerte el aplauso y viva Montes! ¡Fuerte el aplauso y viva Montes Corredo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Esta ha sido una experiencia maravillosa! Y si tienen la oportunidad de hacerla, ¡hasta crece uno como persona y sube tu autoestima! ¡Bravo! y vamos a hacer un agradecimiento también a uno de nuestros patrocinadores de este sobre todo pues pedirle a todo nuestro público hermoso que ha estado en este evento fenomenal y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!